No de adiós Cristo pronto vendrá Cristo pronto vendrá Amado hermano Amado amigo Prepárate hoy Si tú no te preparas Aquí te quedará Si tú no te preparas Aquí te quedará Cristo pronto viene Allá en las nubes Ya Cristo pronto viene Allá en las nubes Ya Cristo pronto viene A llevar a su pueblo Entrégate tu vida A Cristo el Señor Entrégate tu vida De Cristo el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios No 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 No